Guadalupe, yo tengo que decírtelo te estás convirtiendo en el terror de la 4T en el INE particularmente la pesadilla de Noroña no, no es mi intención la verdad no es mi intención él, pues no sé es un compañero una persona que le encanta debatir y por gracias no lo hace en los mejores términos le gusta mucho gritar, insultar poner apodos y yo creo que está acostumbrado a que no le contesten entonces cuando le contestas, cuando le hablas, se enoja pierde un poco la cabeza anda muy enojado, me contestó por Twitter ya no me dijo nada ahí personalmente pero luego me contestó por Twitter y yo me divierto un poco con él no me causa ninguna ningún temor no sé, es un hombre gritón claro le gusta ser estudiante hay que dar la batalla hay que dar argumentos este es un lugar donde debe haber un debate de altura de propuestas de argumentos de conocimiento de la técnica legislativa y parlamentaria y parece ser que él no está muy acostumbrado a eso sino a intimidar a gritar a insultar eso no va a funcionar yo creo que creo que ya se dio cuenta que no le va a funcionar pero bueno no sé cómo vaya a llegar el próximo jueves parece que está prometiendo mil cosas a su público bueno no hay que perder la mala cabeza con él y todo por supuesto y creo que le has dado una gran lección con esa respuesta mira la gente empieza a preguntar aquí en los mensajes que qué fue lo que te dijo por ese mensaje de whatsapp no sé si nos puedas platicar no por whatsapp lo puso su twitter en su twitter ok puso que que era cobarde que porque no lo había mencionado más que implícitamente pero que ya vendría el siguiente jueves y entonces me daría una respuesta contundente y cosas así ¿no? y le dije oye no no te mencioné implícitamente te mencioné directamente claro no 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 ve el video no te hago alusión directa a ti exacto le dije y no te preocupes el jueves ahí te vuelvo a esperar pues si cobarde es quien anda del brazo de Bartlett y habla del 88 si es absurdo no es el señor por favor no no Gracias por ver el video.